Saludos amigos cofrades Desde hace unos días el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad Coronada Reciben culto en la capilla de la Hermandad de la Estrella y la Humillación Por el inicio de los trabajos de ejecución del nuevo retablo que se está ejecutando en la capilla de la propia Corporación de Mena Ya hay fecha para el Nazareno de la Salud Tienen ya la autorización del Obispado de Málaga para el próximo 14 de octubre Que tendrá lugar la solemne bendición del Cristo de la Salud En la sede parroquial del Santo Ángel Tal día se estrenarán las finalizadas Potencias Nuevas Que lucirá el Señor de la Salud con diseño de José Manuel Ramos Y ejecutadas en el taller de febrería de Manuel Ramos Las potencias han sido donadas por un hermano de la Corporación Y están realizadas en plata de ley sobre dorada El grupo parroquial de verdad y sagrario presenta un proyecto de salla Que ha sido realizado por Juanjo Galeano para la Virgen de María Santísima del Sagrario Y en half ¡Veasy de los crísteres de la madrón! Las emotivos previstas ¿Habéis visto la barbilla de buena? Claro, ahora lo saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!